Música Estamos aquí presentando este proyecto que fue el ganador de la segunda consulta impulsada por nuestro presidente, como es la construcción de un pozo de agua en el sector Vistel Sol. Aquí se le está haciendo en este momento acondicionamiento a este pozo de agua y así darle mejor calidad de vida a los habitantes, ya que son más de 360 familias que se benefician en este sector y en los otros dos sectores, como son los Cielo de Guana Ramírez y Villa Jaüey. Es un gran logro revolucionario nuestro presidente Nicolás Maduro al unirnos a darle fuerza a esto que llamamos hoy el poder popular gracias a la iniciativa de nuestro gobierno revolucionario y que vemos con gran satisfacción realizados los sueños. Música Estamos haciendo mantenimiento al pozo de Villa de Jaüey con el apoyo técnico del personal de Aguas de Monagas Música Queremos darle gracias a Dios y al presidente Nicolás Maduro por impulsar estos proyectos en las comunidades. Música Juntos venceremos Música De verdad, gracias presidente por seguir impulsando esta política Música La Comuna Luz de la Esperanza está constituida por cinco consejos comunales como son el sector Víster Sol, los Cielos de Guana Ramírez, Villa Jaüey, el Valle Siglo XXI y los Luce Música Comuna o nada Música 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 Gracias.